Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto local buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que la visita viene de empatar su último partido y buscará quedarse con el triunfo. Atlético Tucumán no quiere lamentar otra caída. 4-0 finalizó su partido frente a Ñuls. En las cuatro jornadas anteriores, sus resultados fueron variados. Tiene un encuentro ganado, perdió dos y en uno fue empate. Racing Club llega con envío anímico tras vencer por 1-0 a Talleres. En las últimas fechas obtuvo una victoria y tres empates. El cotejo correspondiente a la fecha 6 de la Copa de la Liga Profesional se juega hoy a las 7 y cuarto en el Monumental de Tucumán. El local suma dos victorias en las últimas jornadas que jugaron entre sí. Germán Delfino será el juez que impartirá justicia en el encuentro. Y bueno chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido. Nos vemos la próxima. Chau. Tiene pase por el medio entre líneas. La jugaron muy bien por derecha. Apareció Demun en ataque. Tiene el gol. Racing está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Te tráfico, peas! ¡Qué gran parte metió al canal filtrado! Qué bien que lo vio como ingresaba Mura dentro del área Va contra el antero Prefiere jugarse sobre el palo de él Le pegó fuerte abajo, rasante Para que la Academia consiga el primer gol de la tarde En 20 minutos En 20 minutos Racing grita el primero Racing tiene uno Atlético, Atlético no tiene nada Racing es pasión Y lo veníamos diciendo Racing encuentra Redick por la derecha Un muy buen movimiento colectivo Todos los jugadores fueron hacia la izquierda Miranda relojó por la derecha Y le metió una gran asistencia a Mura Y llegó hasta el fondo, levantó la cabeza Amagó el centro y decidió Por meter un disparo cruzado Rasante que venció al artero tucumano Racing con ventaja Racing más tranquilo que nunca Alcaraz, la orden del árbitro ¡Alcaraz, golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Racing! ¡Golazo de Alcaraz! La clobó contra el palo derecho de Campisi Que todavía está volando para ver si llega a sacarla Pasó Bárbara por arriba de la barrera Bajó mejor todavía sobre el palo derecho de Campisi Para que Racing aumente el marcador Para que Alcaraz se afiance Como gran pateador de tiros libres Y lo termina festejando a Luis Andro López Con un dedo en la 100 Y con la victoria en la mano Con Racing gritando el segundo gol en Tucumán Racing tiene 2, 14 minutos Tenemos el segundo tiempo Atlético de Tucumán ¡No! ¡Atlético no tiene nada! Racing estación Gran disparo de Charlie Alcaraz Veníamos diciendo que lo pedía No lo duda Enseguida agarra la pelota Y la precisión que venía faltando en jugadas colectivas La tuvo Charlie desde pelota parada Notable pegada La puso pegadita al palo Ni 3 arqueros la hubieran sacado Tranquilidad para la academia con esta diferencia Gran gol dentro del área Perdón que ya vino el tiro de esquina Pelota que va nuevamente Para buscar la pelota en la salida de la academia De contra Puede estar A ver Hagamos las lindas La salida por el costado izquierdo Viene para Copetti Copetti con el balón Pasaron de Caño Mirando lo tiene Le pegó hacia el arco ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Lo hizo ahora Miranda Lo hizo la academia La contra fue perfecta La ejecución había sido hacia el medio de Auche Para entregársela finalmente a Miranda Que quedó cara a cara con el arquero Que arrancó prácticamente en la mitad de la cancha Y terminó concretando un gol Racing Que le da una tranquilidad de cara al clásico Impresionante Lindo gol de Racing De contra Lo hizo Miranda Los espacios aparecen Y en 21 minutos Racing grita el tercero Racing tiene 3 Atlético Atlético no tiene nada Racing, estación Ahora sí, precisión en velocidad Ahora sí, precisión en contraataque Llevaban 3 La pelota Defendían 2 Miranda la abrió para Auche Que devolvió para este jugador Y el Lolo Que en cada partido demuestra Que su rendimiento es en crecimiento Definió de gran manera Sobre la derecha del arquero Y empezamos a pensar en el clásico Y va Racing ahora por el sector derecho Quiere ganar a la velocidad Logra hacerlo Atención Mira el centro del área Se pasó de largo para el cabezazo No pudo llegar Garré La llegada por derecha de Racing ¿De quién fue el centro? Que llegó hasta el final ¿Fue Caramelo Martínez o me equivoco? Mirá vos Me dio la duda, ¿no? Porque lo vi de extremo por derecha La tiene Racing nuevamente La juegan para el medio Le quedó yo para Jonathan Gómez La filtran para Caramelo Caramelo para el gol Le frenan el disparo La ganó igualmente Le pegó a Selar Pero tiene gol ¡Gol! 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 ¡Gol de la academia Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Lo decíamos recién Martínez incursionando en posición de ataque Por el sector derecho Nos parecía raro Pero estaba por ahí La luchó antes de poder pegarla hacia el arco Cierra mal sobre el palo Campisi Ahí le pegó Martínez Casi sin mirar hacia el arco Y pasó por debajo del arquero Para que la academia pueda gritar el cuarto Lo pasó para el cuarto Sí, claro que sí Lo pasa para el cuarto el equipo tucumano Racing le hace cuatro Lo volea al equipo de Tucumán Al decano tucumano Racing cuatro Atlético Atlético sigue sin nada Racing estación Otra vez por derecha Otra vez llegando a líneas finales Por ese sector Y en esta oportunidad Mauricio Martínez Que en la jugada previa Había insinuado Poder desbordar por ese lado Ya había avisado que iba a lastimar Y no dudó en cuánto le quedó Un minuto después Fuerte derechazo Para liquidar el encuentro Para poner cifras Ya muy alargadas Y para pensar definitivamente En los vecinos del fondo Está ganando Está ganando